Todos nos hemos enfrentado alguna vez a alguna lectura incómoda. Además suelen llegar así sin avisar, se te cuelan por toda la escuadra. Llegas a casa, miras el buzón, ¡zaca! ¡Lectura incómoda! Al recibo de la luz, requerimiento de hacienda. O te vas a la feria del libro, ¡zaca, zaca, zaca! Lecturas muy incómodas. Todos sabemos lo que son las lecturas incómodas. Ahora, yo os digo que como doctora en genética que soy y como persona, la lectura más incómoda a la que me he tenido que enfrentar nunca tiene esta pinta de aquí. Secuencias de ADN, secuencias de letras, de nucleótidos, A, T, G, C, puestas unas detrás de las otras y que dependiendo del orden en el que se encuentran, nos pretenden dar información del organismo que las alberga. Pero, ¿cómo sacas de aquí información? O sea, ¿tú aquí qué lees? ¿Cómo sacas de aquí información de las características del organismo? Pues uno de los estudios, de los análisis que se están llevando a cabo es lo que se llama los GWAS, Genome-Wide Association Studies, estudios de asociación entre regiones del ADN y determinadas características. El principio es bastante sencillo. Tú tienes dos grupos de población, uno con la característica que te interesa estudiar, una patología, y otro tu grupo control. Y extraes ADN, o veo un poco perdidos, vamos a aterrizar este ejemplo. Tú tienes una población con una patología, reguetoneros, y tienes una población control, que es gente a la que le gusta la buena música. Tienes miles, decenas de miles de individuos en cada grupo y extraes genoma completo, ADN completo de todos ellos. Y lo que haces es, mediante una serie de estudios, intentar ver zonas, regiones del ADN que son constantes dentro de los grupos, pero que se diferencian entre grupos. Y quizá esas regiones, después de una serie de estudios, puedan explicar tu característica en concreto. Y con eso establecemos zonas de marcadores diferenciales. Zonas que se asocian, aunque no sepamos muy bien lo que hay ahí, pero son zonas que se asocian a determinadas características. ¿Y qué conseguimos con esto? Que simplemente leyendo la secuencia de ADN de un individuo, podamos saber qué características tiene sin haberlo visto antes. ¿Y qué hacemos con esto? Pues vender cosas. No me digáis que no habéis oído lo de los test genéticos. Test genéticos que se pueden comprar por Amazon. Si es que te envían a casa un tubo, escupes en el tubo, lo mandas al laboratorio de turno, te secuencian el ADN y mirando estos marcadores diferenciales puedes ver, por ejemplo, tus orígenes. Marcadores, analizando marcadores de lo que llamamos poblaciones características de determinadas regiones geográficas, pues podemos saber, por ejemplo, de dónde eran tus antepasados. En este caso, pues un 70% español, un 13% vasco, 9% de Italia, casi 7% de Francia. Yo entiendo que no ser 100% español depende a quién a lo mejor te da dolor de próstata. Pero bueno, también podemos saber dentro de estas secuencias de ADN si tenemos predisposición a padecer determinadas intolerancias alimentarias. Que por si acaso no te habías dado cuenta tú antes de que cada vez que bebes café con leche te vas por la pata abajo, pues ya te lo dice un test genético, que a lo mejor eres intolerante a la lactosa. Incluso midiendo también tu metabolismo, tu capacidad muscular, podemos saber a qué deportes estás mejor adaptado. ¿Qué tienes? ¿Cuerpo de Usain Bolt? ¿De Mike Tyson? ¿De Mariano Rajoy? Pues depende, te lo pueden decir. Pero con toda esta información, ¿qué hacemos? Te llega a casa toda esta información de un test genético. ¿Y cómo te la tomas? ¿Qué haces? ¿Te quedas ahí como con un vacío? ¿Cómo modificas tus hábitos? Pues no te preocupes, porque todos estos test genéticos vienen con un coach incorporado. ¿Sabéis los coach? Esa gente que no ha estudiado nada en concreto, pero que lo sabe todo. Que te dan consejos, te dicen cómo dirigir tu vida. Bueno, pues con los test genéticos también tienes un coach. Y por ejemplo, puedes ver, y esto es real en los test genéticos, se puede ver cuál es tu predisposición a engancharte a determinados tipos de sustancias. Aquí vemos, tienes una predisposición media a engancharte al tabaco, al cannabis, al alcohol. Pues, ¿qué consejo te puede dar el coach? Pues no te acerques a estas sustancias, ¿no? Es que dar buenos consejos es difícil. Reniega de cualquier evento social. Que tienes una predisposición alta a engancharte al café. Pues mira, te da igual, porque probablemente lleves enganchado desde los siete años y ya te la pela a lo que te diga el coach. Pero tenemos más cosas. Niveles de serotonina, niveles de determinados neurotransmisores cerebrales. También te lo pueden decir con un test genético. En este caso, niveles bajitos de serotonina tenemos. Que se asocian con predisposición a conductas depresivas. Pues, ¿qué te puede decir el coach? Pues no te deprimas, coño. Vive la vida, pero cada vez que te sientas triste, piensa en gatitos. Es que es muy difícil ser coach, ¿verdad? Dar buenos consejos. Pero tenemos un montón de información. Está ahí. Los resultados están publicados. Un montón de información que relaciona determinados marcadores genéticos con características. Pues, ¿por qué no incluirlos también en los test genéticos? Y, qué sé yo, podemos también medir niveles de testosterona. Porque se ha visto que niveles altos, muy altos de testosterona, se relacionan con agresividad, con conductas impulsivas, incluso con comportamientos antiecológicos. Ya sabemos que es muy de machos alfa lo de ir en Harley-Davidson, ¿eh? Y comer entrecots todos los días. En vez de ir en bici y comer ensaladita. Y esto al planeta, pues, no le sienta muy bien. Pues, ¿qué te puede decir el coach? Pues, no digo yo ya castración química. Pero a lo mejor una pastillita que te regule los niveles de testosterona está bien. Pero hay para todos, ¿eh? Que te quieres quedar embarazada. Y ya sabemos que las embarazadas reorganizamos nuestro cerebro y disminuye la materia gris. Es decir, nuestro cerebro se focaliza en el cuidado del bebé y nos volvemos más inútiles en el resto de tareas que hacemos. Pues, en un análisis genético te pueden decir cuál es tu probabilidad de volverte más o menos inútil mientras estás embarazada. Pues, ¿qué te puede decir el coach? Pues, ya no te digo yo un despido de la empresa. Pero a lo mejor, si alguien se tiene que coger la baja maternal, pues, que seas tú que te has vuelto un poquito gilipollas, ¿eh? En vez de tu pareja, que es plenamente funcional y puedes seguir trabajando. Y qué bonito sería tener un descuento familiar. Que tienes varios hijos, cinco, seis hijos, pues que te los secuencien a todos por el precio de uno. Y con eso puedes saber cuál es la probabilidad de que tus hijos ascendan en el estrato socioeconómico. Este artículo es muy bonito. Publicado en Nature, relacionan determinados marcadores genéticos con el abandono precoz de los estudios, con otra serie de características. Y también te dicen, dependiendo de tu genética, en qué estrato socioeconómico te vas a poder posicionar. Entonces, bueno, pues, ¿a quién le pagas la universidad? Si solo tienes dinero para uno. ¿A quién te lo pida? No. ¿A quién se le ocurre? Tampoco. Al que te saque de pobre. Qué incómodo, ¿verdad? Ya os decía yo que esto de leer ADN a veces se hace bola. Incomoda un poco. Pero, ¿qué hacemos con todos estos resultados que tenemos? Porque están ahí, publicados. ¿Nos volvemos negacionistas genéticos? ¿O decidimos prohibir determinado tipo de estudios? Hay autores que ya están hablando de este concepto. Conocimiento prohibido. Estudios que deberían no realizarse. Porque los resultados pueden atentar entre la igualdad entre distintos colectivos sociales. Entonces, ¿qué? ¿Decidimos volvernos unos ignorantes felices? ¿O nos enfrentamos a esos resultados? Y quizá lo que tengamos que cambiar son nuestros valores. ¿Cómo interpretamos esos resultados? Si de verdad hay marcadores genéticos que pueden asociarse con el estrato socioeconómico que ocupas, ¿qué hacemos con eso? ¿Le damos recursos a los más válidos? ¿O le damos recursos también a quien más lo necesita para auparlos un poco? ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Negamos el conocimiento? ¿Prohibimos la investigación? ¿Cambiamos nuestros valores? Yo qué sé, yo no tengo ni idea. Yo solo soy una genetista que se deja a los ojos mirando secuencias de ADN. Pero quizá esto sea algo para reflexionar entre todos, como sociedad y también con nuestro voto. No vaya a ser que dejemos el futuro en manos de un coach que no nos dé buenos consejos. Muchas gracias. 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 Gracias.